Seis de la mañana, 20 minutos, saludamos hasta ahora al senador Armando Benedetti del Partido de la U. Senador Benedetti, gracias por acompañarnos, buenos días. Error, de Colombia Humana. Colombia Humana, es cierto. Sí, porque usted dice que soy senador del Partido de la U y estoy en Colombia Humana hoy. Es cierto, es cierto. Senador, mis más sinceras excusas. Senador, ¿cómo está? Bien, te hago la precisión, no para molestarte, sino... No, ni más faltaba, ni más faltaba, ni más faltaba, ni más faltaba. No, no, sino que es raro que a un tipo de la oposición le vayan a ceder un contrato de 1.2 millones de pesos, para empezar por ahí. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay esta denuncia pública de que usted llamó presuntamente a presionar por el contrato de centros poblados? ¿Qué es lo que está pasando, senador? Bueno, lo que usted dice, automáticamente, se dice una denuncia. Primero, la ministra, la exministra, acusa a un senador de la República sin una prueba y por Twitter, y sin haber hecho una denuncia ante el ente de control. ¿Por qué ella hace eso, según me cuenta? Porque el abogado de ella, una rata que se llama Jaime Lombana, coge y hace que ella ponga ese Twitter para fregarme en medio. Ahora usted dirá, pero ¿y por qué ese interés? No es la primera vez que lo hace. En estos mismos micrófonos, creo que cuando el tema de las chuzadas, creo que con el primer medio de cablezo que fue con usted, Luis Carlos, a mí me acusaron de las chuzadas y salieron todos los medios de comunicación como que yo estaba chuzando a Néstor Humberto Martínez. Apenas llegaron y abrí todos los noticieros. Después no hubo ni un testigo ni nadie que corroborara eso y nadie dijo nada. Con Odebrecht también abrí todos los noticieros y todos los medios del país y yo tenía que ver con Odebrecht, yo manejaba un grupo y todas las personas de Odebrecht, eso me acusaron, fue como el 15 de noviembre del 2017, de enero, el 24 de enero, hicieron una maratón de todos, de todos los temas, las personas de Odebrecht y nadie dijo nada en contra de Odebrecht. Y ahora sí todo el mundo decía, seguía haciendo estupidez. Entonces también pasó con las pensiones de Córdoba. Esta es la cuarta vez que me montan una emboscada de este tipo, sin una prueba, sin un testigo, sin absolutamente nada, Oscar. Entonces de ahí viene eso. Ahora, le contesto tajantemente, yo nunca llamé a la ministra, jamás llamé a la ministra, por favor, jamás llamé a la ministra para hablar de centros poblados, para hablarle, para pedirle que se diera un contrato. No conozco a nada, con Emilio Tapias, jamás en la vida me he sentado con él en una mesa a hablar 35 segundos o 5 segundos, y decir jamás, 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 ni con él, ni con nadie que tenga que ver con su consorcio poblado, y menos con la nueva firma que apareció ayer en la tarde, que supuestamente estaba haciendo un acto de corrupción. Ahora, abro paréntesis, entonces, nada, el señor embajador de Estados Unidos también estaba haciendo corrupción, el señor, ¿cómo se llama este?, el embajador, el Pacho Santos, etcétera, etcétera, cierro paréntesis. Entonces, resulta que todo va a ser, Luis Carlos, y ahí está mi teoría, y está aprobada, de que todo se hace para distraer el tema. Resulta que ahora, lo importante, porque hay dos hechos delictivos, uno que sí es delictivo, que es la adjudicación, y otro es de la caducidad. Entonces, resulta que por el tema de la caducidad, una llamada es más importante en este país, de que alguien haya adjudicado 1.2 billones de pesos a una empresa fachada, y a una empresa fachada, y a una empresa que no tiene póliza. En este país, que alguien entregui 1.2 billones de pesos a una empresa, que es fachada, y no sabía la persona, y que las personas que se ganaron la licitación son amigos y familiares de la ministra, la ministra es una ladrona. A mí me da con cuenta que en este país, usted va a entregar 1.2 billones de pesos a una empresa fachada. Y resulta que vamos a echar el cuerpo a Benedetti. Claro, que los medios van a llamar a Benedetti, y Benedetti se va a responder, se va a defender, y le echamos el muerto a Benedetti y distraemos a la gente. Pero se van a joder, igual que le hicieron con Odebrecht, porque ahora ya estoy investigando todo, estoy recibiendo todo tipo de grabaciones, estoy recibiendo en Barranquilla, tengo dolor de cabeza de contestar el teléfono de todo lo que me están diciendo Carabón, y que hizo la Secretaría de Educación, de lo que hizo mi experto familiar, y todo eso lo voy a empezar a desarrollar esta semana. Senador, yo le pido un favor, para que no utilicemos palabras oeses frente a algunos personajes, porque eso genera otro tipo de inconvenientes en esta entrevista. Me refiero a la pregunta que le voy a hacer, el doctor Lumbana. Usted arranca la premisa de esta respuesta diciendo, es que aquí hay un problema personal entre el abogado, la doctora Karen Abudinen y yo. Es un problema que viene históricamente. ¿Usted cree que ese es el fundamento de esto? ¿Ese es el origen de esa acusación de Karen Abudinen? A ver, usted me perdona Luis Carlos, para mí las palabras oeses son hijueputa, marica, etc. Esa nota las uso. A menos que tenga mucha pasión. Pero rata es rata, rata es rata. Él lo está haciendo investigado por haber torcido unos testigos, está grabado, está acusado de asesinato. Te voy a presentar la denuncia más tarde. Te voy a presentar una cantidad de cosas, explica más tarde en la mañana. Y estoy recolectando una cantidad, porque resulta que ahora, yo creí que me iba a quedar solo. Lo contrario, lo único que recibía es llamadas de apoyo como nunca antes, porque cuando uno tiene estos problemas, Luis Carlos, la gente se desaparece. Eso parece como un funeral, que yo no amo gallo con eso. Pero el funeral, cuando se temoró un familiar, va y te dice, cuenta conmigo y nunca más lo vuelves a ver. Esta vez fue al revés. Todo el mundo me está aportando y aportando y aportando datos de una cosa loca. Que yo voy a poder reconstruir qué fue lo que realmente pasó con el tema de Centro Poblado. Entonces, claro que le puedo decir rata. Además, le puedo decir rata por una cosa. Ese señor golpeó a mi hermana y se lo voy a mostrar con las demandas, con las denuncias en inspecciones. Descalabró un sobrino mío tirándole piedras a la casa donde vivía mi sobrino. Así que yo sí le puedo decir rata. Y se lo voy a demostrar con todas las denuncias pertinentes. Senador Benedetti, volviendo al tema del contrato y la supuesta llamada a la ministra Karen Audinen. Entonces, ¿para qué era la llamada si no era para el tema del contrato? Y quiero preguntarle si usted conoce, por ejemplo, el abogado Jorge Pino Ricci. No conozco a Jorge Pino Ricci. Si entra por la puerta de mi casa, no sabría cuál es. Pero él me dice que sí lo conoce a usted y que se ha visto en algunas oportunidades. ¿En dónde? No, no sé. Yo le pregunté si lo conocía. ¿Qué usted sabe? Es que si me encuentro en un avión, no es lo mismo que esté en mi casa hablando. Le repito, si usted me muestra una foto, sé quién es. Yo soy la persona más mala para no abrir y lo más distraído que hay. Yo no voy a ninguna fiesta, no voy a ningún cóctel, no voy a ningún restaurante. No me gusta nada de sistemas sociales. Entonces, si usted me muestra una foto, si por favor Ricci lo me la manda allá, yo le puedo decir sí o sí o no. Pero supongamos que lo conozca. ¿Yo qué tengo que ver con él? Si usted me dijera que soy amigo de él, que voy a la casa de él, que voy a los cumpleaños. A Luis Fernando Duque, a Juan Carlos Cáceres, a Emilio Tapias. Tampoco. Bueno, Emilio Tapias sí sé quién es, pero no lo conozco. Nunca jamás en la vida yo lo he llamado por teléfono. No me tomaba un tinto. Es que eso es lo loco. Darcy, es como si a ti mañana te acusara de un asesinato en un bar de Polonia. No saben dónde queda Polonia. Lo mismo me pasa a mí. Lo mismo me pasa cuando me hicieron lo de French. Lo mismo me pasa con la chuzada, que tengo que empezar a derivar de qué es lo que me están acusando. Pero bueno, el tema es que sí hay una llamada que entró de su celular al celular de la ministra. Y eso está. ¿No muestra el registro? Eso está. Muéstrame el registro. Bueno, yo no lo tengo, pero digamos, el registro está y está rastreado que se trataba de su celular. Entonces yo lo que quiero saber es para qué la llamó. Eso es mentira. Eso es mentira. Muéstrame tú dónde está el registro, por favor. La ministra no tiene. Ah, porque te lo dijo Lombana. Porque te lo dijo Lombana. Muéstrame el registro de Darcy. La ministra no me lo dijo el señor Lombana. Muéstrame el registro. No me importa lo que le ha metido. Muéstrame el registro de Darcy. Senador Benedetti, me lo dijo la ministra. Muéstrame el registro de Darcy. Ella se lo presentará a las autoridades, pero... No, cuando dijo ella, ah, se lo presentará. Déjame, se lo presenta y me preguntas. Pero yo quiero saber... ¿Me lo preguntas? ¿Me lo preguntas? Pero usted dijo que sí la ha llamado. ¿Y por qué no lo puso en el Twitter? Pero usted dice que sí la ha llamado. Usted ha dicho que sí la ha llamado. Entonces, ¿para qué la llamó? Usted acaba de asegurar... Usted asegura de que tiene un registro. Muéstrame el registro. Lo que pasa es que yo lo escuché en otras entrevistas donde usted dice que sí la llamó. Usted repite lo que le dice a Lombana. Mire. Íntima, mía Lombana. Doctor Benedetti. Se iba a casar con Lombana. Doctor Benedetti. Doctor Benedetti. Doctor Benedetti. Doctor Benedetti. Vamos a tratar a la prensa y a nuestra compañera Darcy Cuey con elegancia. Nuevamente. Doctor Benedetti. No, no, no. Doctor Benedetti. Yo no estoy faltando el respeto a nadie. Ella me falta mi respeto. No, sí. Doctor Benedetti. Ella le hizo una pregunta. Ella le hizo una pregunta a Lombana. No, señor. Ella acaba de asegurar... Pero usted puede responder... Usted puede responder... Doctor Benedetti. Todo el mundo nos está escuchando. Sí, por eso. Usted puede responder sin atacarla personalmente. Ella le dice... No. Hay un registro. La respuesta puede ser... No hay un registro. Yo le hago... Yo le reformulo la pregunta, doctor Benedetti. ¿Va a haber un registro de llamada suya a la señora ministra? A ver, Luis Carlos. Le pido excusas a usted y a sus oyentes. Y yo creo que se las merece nuestra compañera Darcy. Es una dama. Bueno, también le pido excusas a Darcy. Pero que quede claro que ella aseguró... Que quede claro que ella aseguró de que había un registro de llamada. No nos distraigamos. Yo no puedo... Le recibo las excusas. Le recibo las excusas. Y recibidas todas. Y continuemos, por favor, en el mejor de los términos. Senador Benedetti. ¿Va a haber un registro de esto? A ver, si lo hubiera... O lo hay o no lo hay. O quiero que me lo muestras. A ver, ¿tú de verdad crees que yo me acuerdo en este año a cuántas personas yo he llamado? Pero lo que sí te puedo asegurar es que yo nunca hago una llamada para hacer corrupción, ni para cometer un delito, ni para favorecer a nadie, ni para ganarme un peso a una ministra. Porque si así fueres como estúpido de que hubiese una llamada. Si el interés mío era tan grande, de unas personas que no conozco, me quedaba difícil supuestamente eso. Y aquí se le olvida a la gente de Luis Carlos. Por eso empecé la entrevista diciendo que yo era Colombia Humana. Es que yo soy de oposición. Yo he tenido algunos problemas aquí personales con unos temas personales que me los pueden ayudar a solucionar el ministerio. Yo soy incapaz de llamar al ministerio porque estoy seguro que van a hacer lo contrario para fregarnos. ¿Por qué la ministra, si cuando yo la llamé a hacer un tema de corrupción, la ministra no me demandó enseguida si yo soy de la oposición? El gobierno lo hubiera aplaudido. El Centro Democrático le hubiera hecho una fiesta. ¿Por qué no lo hizo? O sea, ¿qué tal Benedetti llamando a decir que va a ganarse un contrato de 1.2 billones de pesos? Pues, al fin de Petro. Era para que ella me sacara la luz pública y me reventara y me reventara a todos. Y como inventa Carrático Cuentos. Y yo no digo que me persigan por lo de Petro. No, no. Yo sé quién me persigue. Lo estoy diciendo por qué me persigue. Entonces, yo le estoy hablando, es de ese tema, buscar. ¿Cómo así que una ministra sale a acusar a un senador sin una prueba, buscar? Y usted y yo estamos hablando de lo que no importa, de lo que importa realmente en este acto de corrupción. En este acto de corrupción fue que licitaron y adjudicaron 1.2 billones de pesos. 1.2 billones de pesos a una empresa fachada. Por eso es que me meten a mi puesto, para que nos distraigamos. Yo no entiendo por qué la sensibilidad no da para eso. Senador, buenos días. Lo saluda Juan Lozano. Yo veo un reporte del periódico El Tiempo de Hoy y voy a leerle textualmente para que usted nos explique eso que quiere decir. Dice ahí que la ministra va a pedir la certificación de que si hubo la llamada, que usted dice que no. Pero le leo esto. Dice, Benedetti le dijo a El Tiempo, a finales del 2020, que Abudinen le envió un piquete de asesores para discutir artículo en un proyecto de ley y que en ese contexto se enteró del rumor de que había problemas con esa licitación. Comillas. En ese momento llamé a María Paula Correa, jefe de gabinete, a decirle lo que estaba pasando con la licitación y ella me dijo que ya lo sabía porque el embajador de Estados Unidos le había dicho lo mismo. ¿Cómo es eso? ¿Eso es cuando estaban adjudicando el contrato? ¿Qué pasó ahí? ¿De qué se trata esa denuncia, senador? Yo estoy poniente de coordinador único, Juan, del Código Electoral. Y usted recuerda que eso es un código, que es un código muy importante, que no se ha podido firmar porque tiene que surtir un control obligatorio constitucional porque es un código, como usted lo sabe. Entonces, yo estoy coordinado al ponente. Y doña Karen me mete un artículo en la cámara, imagínese usted, en donde los bancos podían autenticar a las personas de forma digital. Esa es una función por constitución que tiene la restauración. Todo el mundo sabe la pelea que tienen con los bancos y yo me leo todos los proyectos de Ley One, que es para que los bancos no me van a coger ventaja en absolutamente nada. Abro paréntesis. O esta tarde se va a discutir en la plenaria otro artículo que la señora apoyó, en donde los bancos van a tener todo el correo postal. Imagínese eso. Cuando eso es función de ella y se la quiere dar al Ministerio de Hacienda para que se la dé a los bancos. Cierro para ello. Entonces, yo cojo y le tumbo eso en la conciliación y ella manda un piquete de asesores para que me convenza. Entonces, yo me pongo a hablar con los señores, pero cuando yo estoy hablando con ellos, entre ellos empiezan a hablar de que hay un problema en un contrato, de no sé qué cosa, yo todavía no entiendo mucho, y que están sospechando de su misma jefe lo que está pasando. Entonces, yo de sapo, cojo y llamo a María Paula Correa para ganar puntos. De sapo, solo para ganar puntos. De sapo, llamo a María Paula Correa y le digo, María Paula, aquí hay un bonche con este cuento, esto y esto. Y me dice, sí, ya el embajador de Estados Unidos vino aquí y lo dijo. Ah, bueno, claro. Por eso pongo el Twitter. Por eso es que yo pongo el Twitter. Porque son los mismos asesores del despacho de ella que son los que están comentando. Ayer me comentaron que Carrillo, siendo procurador, también se quejó del tema. Que todo el mundo la llamó a decirle que estaban descalificando empresas, amañando los pliegos, de todo. Y a mí no me digan, Juan, que en este país, de la Virgen María, del Sagrado Corazón de Jesús, de que 1.2 billones de pesos se lo entregas a una cantidad de barranquilleros cercanos a ti, familiares a ti, cercanos al grupo Char, que son tu jefe político, etc. Y entonces lo importante es que si en este llamó o no llamó, ¿en qué mundo paralelo fue que me metieron? O sea, aquí ayer la W dijo que el señor Núñez tenía que ver con eso. Y resulta que Núñez es hermano de Katia Núñez, esposa de Dale Chávez, jefe del político de ella. Entonces, los amigos de ella, de aquí y del contra, los amigos del alcalde, del grupo político, son los que se ganan, gente condenada, le dan 1.2 billones de pesos a gente condenada, a una empresa fachada, a, ¿cómo saben? Y entonces el señor Lomar y la señora ministra decían que yo soy el culpable de todo. Por favor, porque así estoy quedando yo, como que yo fui el dueño de Centro Poblado. La gente no hace una diferencia si Ricardo está hablando de la caducidad o de la adjudicación. Y aquí todos deberíamos estar pendientes de qué pasó con la adjudicación. Pero no, están pendientes y si Benetti llamó o no llamó, ¿quién registra una llamada? Es lo que me parece lógico, no me parece lógico. Le pregunto a Santiago Ángel, pero concretamente usted no lo acusó la exministra de las TIC de tener que ver con Centros Poblados, sino simplemente de supuestamente hacer una llamada para pedir que el contrato no caducara y cedérselo a otra empresa estadounidense. Y usted en esta entrevista y en otros medios en realidad no ha negado que usted hubiese llamado a la exministra. Usted ha negado que no la llamó para solicitarle la cesión del contrato. Si usted la llamó, ¿para qué concretamente la llamó? Y entonces, ¿qué hacía un senador de la oposición llamando a una ministra del gobierno? A ver, la ministra no es del gobierno, la ministra es del Estado. Y yo como senador tengo unas funciones dentro de la Constitución que puedo llamar, preguntar, pedir derechos de petición y hacer control político. Es que yo no llamo a la señora ministra para ponerle temas de corrupción ni invitarla a bailar. Yo la llamé a recriminarle siempre, como ella siempre quería ayudar a los bancos. En la vez que nos metimos en ese problema del Código Electoral, puso al presidente de su bancaria, a David Luna, que maneja los celulares, que han querido meter como dos o tres artículos para apobrecer a las casas celulares. Y quien ha detenido que eso pase ha sido Benedetti. Y lo voy a detener esta tarde con la vulnerabilidad que quieras decir. Si se habló con ella, se habló de eso, Santiago. No más que se habló de eso. Senador, le saludo a William Calderón. ¿Y podríamos recordar esas últimas conversaciones con la ministra? ¿Cuándo fue la última vez que habló con ella y de qué hablaron? No, imagínate esa vaina. Es una cosa muy loca de que un año tenga que recortar si hablo o no hablo con la señora. Pero usted tiene muy buena memoria para algunas cosas. No, no, yo tengo buena memoria. Lo hemos escuchado aquí y este no es un detalle menor, porque es justamente el eje de la acusación de la ministra. ¿Qué fue lo que conversó con la ministra y cuándo la llamó, senador? No, yo no tengo claro. Yo no digo que no haya hablado, pues no podría negarlo que no. Pero lo que no puede pasar, William Calderón, es que yo te llamo esta tarde para preguntarte cómo salió la entrevista y en tres meses tú tengas un problema de un cargamento de cocaína y entonces como yo te llamé la idea, venga y me coja a mí. O sea, eso no tiene sentido. Porque a alguien se le ocurrió decir que yo te llamé a ti para ver cómo era el cargamento o dónde lo desocupaban. Eso es lo que está pasando. Es así de sencillo. Ahora el problema fue para qué la llamé, a qué hora la llamé, cómo la llamé. Y si yo no demuestro qué hora y no me acuerdo, entonces yo soy el culpable del centro poblado. Porque yo sé que ustedes sí tienen claridad en hacer diferencia entre el tema de la caducidad y el otro. Pero, por favor, no puede ser que eso sea lo importante hoy. Senador, lo saluda Fernando Quijano. ¿Usted conoce a alguien de Hughesnet, la empresa que se mencionó? ¿Conoce a algún ejecutivo de esta empresa, Daniel Lozada, a Roque Lombardo? ¿Tiene alguna relación con Hughesnet? No, yo hasta ahora sé que por fin alguien me da un nombre, porque en las entrevistas de ayer me preguntaron varias veces que si yo conocía a las personas de ella, es la primera vez que me dan nombre y no conozco esos nombres. No conozco esos nombres. Y yo quiero dejar claro que una cosa es que no encuentre a alguien en un avión o que la persona me distinga. Pero otra cosa es que yo le invite a mi casa, me siento en un restaurante. Si yo me siento en un restaurante como un bandido, seguramente estoy haciendo algo de bandido. Si yo invito un bandido a mi casa, es posible que tenga bandido, a menos que sea un familiar, que fue condenado. Pero yo no me reúno con bandidos. Yo nunca me he tomado, por ejemplo, una Coca-Cola con un narcotraficante. Nunca en mi vida he tomado una Coca-Cola con un narcotraficante. Para nada. Entonces, darse la pregunta por Pino Richichio, de pronto si lo conozco, ¿dónde me lo encontré? La madre si no ha sido en un avión. ¿Quién dice que me lo encontré en otro lado, que no sea un avión? ¿Quién me diga no? Porque es que no me pueden preguntar, oiga, usted es amigo de Pablo Escobar, es que Pablo Escobar sí que lo conoció. No, no, no. Muéstrame, mira, es que Pablo Escobar estaba contigo en un restaurante a tal hora, tal día. Es que esa es una pregunta seria. Pero no dejar siempre en el aire y que uno tiene algo que ver con la maldad. Que eso es lo que a uno le molesta. ¿Se tiene un registro? Muéstramelo. Ah, no, es que lo tiene Pedro Pérez. Entonces, ¿cuándo dirá Pedro Pérez? Pero ahí la pregunta, senador, y se la hice y no quisiera despedirlo sin no tener una respuesta, darle la oportunidad y que nos dé otra respuesta más clara. ¿La llamó o no la llamó sobre centros poblados, Ijiucho? No la llamé sobre centros poblados. Mira, yo le voy a jurar por la vida de mis hijos que se mueva esto. Hasta hace tres semanas yo sé que es centro poblado. Yo sé que ese escándalo lleva como un mes y medio. Si tú revisas, yo no ataqué a la ministra en ningún momento durante ese escándalo. ¿Por qué no lo hice? Porque yo ya había liderado dos mociones de cinturidad y la segunda me costó sangre. Yo arranco el 10 de marzo a hacer la moción de censura y el 11 de marzo me abre la indagatoria con un informe que no es dictamen, que está mal hecho y que llevaba un año reposando en la corte. Entonces yo dije esta vez no me voy a ganar problemas y resulta que cuando más me quedo callado me gano el problema mayor. Entonces yo, si tú puedes hacer todo mi Twitter y lo hago es por eso, porque no quiero problemas, porque estoy metido en una investigación. ¿Por qué te refiero a una investigación? Porque yo estoy en una indagatoria. ¿Tú de verdad crees que yo metí en una indagatoria como la que estoy metido con una persecución en la que estoy? ¿Tú de verdad crees que voy a poner a mamar gallo y a llamar para que alguien le dé un contrato 1.2 piones de pesos? Señor. Entonces va a aparecer un registro, senador, de una llamada, pero está seguro. Bueno, yo no me digo, pero es que usted pone el registro como la prueba reina. No, 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 permítame terminar la frase. Todo lo contrario. Lo que le estoy diciendo es que va a aparecer un registro, pero usted asegura acá que usted ha llamado a ella y ha hablado de otros temas, pero que no habló de eso. Eso es todo. Eso es lo que estoy tratando de decir. No, 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 yo no he dicho eso. Que si hablé con esa vieja, lo único que hice con ella, lo único que hice con ella fue hablar de recriminarla, porque siempre está pendiente del billete, siempre está el grupo económico. Si tú revisas, ella no está ahí representando un grupo político, es a un grupo económico para unos intereses económicos. Y te voy a mostrar más tarde, más adelante, lo que ha pasado con mi de estar familiar. Porque es que voy a hacer que el mundo se le caiga encima por ligera o de dejarse meter en una estrategia tonta y estúpida personal de Lombara conmigo. Porque Lombara estaba fregando en todos los medios miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo para que me fregaran con ese tema. Y yo lo sabía porque acá quema y yo no tenía ningún problema. De hecho, yo tuve una conversación contigo ayer y me disculpo por eso porque yo no voy a salir. Pero él obliga a la vieja que ponga el Twitter y cuando pone el Twitter es que me toca salir. Entonces, con eso te quiero decir de que claro que yo sé todo lo que está pasando y sé por qué está pasando. Eso es como cuando le disparan a alguien. El tipo que le dispararon sabe que él le disparó. Eso es para los pendejos. Doctor Benedetti, no quiero terminar esta entrevista porque usted sabe que yo lo aprecio y conversamos de varios temas y a veces no estamos de acuerdo, la mayoría de veces no estamos de acuerdo. Pero creo que en honor a la discusión pública lo que ocurrió esta mañana hace unos minutos con nuestra compañera Darcy Quinn a mí me ha ofendido en lo personal muchísimo y creo que usted como caballero merece la oportunidad de resarcir frente a unas aseveraciones porque no podemos caer lo digo personalmente y con respeto y distancia senador Benedetti de que si las preguntas no salen tal vez como las espera el entrevistado pues hay que atentar contra el entrevistador atacándolo de una manera tan severa. A mí me parece que eso no está bien y me siento un poco dolido y se lo tengo que decir de esa manera el senador. Bueno, pues yo estoy más dolido Luis Carlos que tú no veas que esa señora ha puesto como unos 60 Twitter míos en los últimos años todos mandados por nuestro Humberto Martínez porque como te dije en el pasado todo se sabe tú no encuentras sino Twitter y Twitter solo en contra de mentiras si alguna si tú encuentras un Twitter de lo que ella ha puesto de mí que sea verdad yo le entrego la credencial uno uno solo uno solo o que lo publique uno solo tiene 60 Twitter en contra de mí en los últimos tres años creo que ha perdido usted una oportunidad para terminar muy bien esta entrevista no 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 yo le pido excusas pero te quiero decir cuál es mi molestia mi molestia no fue por la pregunta sino porque sé que es íntima amiga de Lombar o que diga que no porque ahí sí le puedo mostrar el registro de llamadas o que pida el registro de llamadas cuántas veces habla con el señor al día pida el registro señor porque yo no hablo mucho con el doctor Jaime Lombana no somos íntimos ni más faltaba y con el trombo de Martínez tampoco cuando era fiscal por supuesto como hablo con el fiscal Barbosa como hablaba con el fiscal Luis Eduardo Montealegre y con todas las fuentes es mi trabajo soy periodista y tengo que hablar con las fuentes con usted también hablé en muchas oportunidades exacto así fue así fue hasta hace como tres años cuatro años cuando un día me metí a hablar porque estaba quejándote los padres de los educadores y me diste un poco de cosas sin todo el son y nosotros teníamos una buena amistad a pesar de que eran amigos de mi principal y de mi hijo y tú decidiste tomar partido con esas personas a levantar una patada durante tres, cuatro años aquí no hay amistades aquí hay relaciones de fuentes aquí en la FM en la FM no he tenido tanto periodísticas pero el caracol sí no señor usted maneja un tema de sección de chile y siempre hay una chile porque no puedo ninguna prueba de lo que dicen aquí en la FM yo te pido excusas yo te pido excusas por haberme pasado porque eres una mujer yo sé que en tu trabajo profesional eres muy buena eres berraca pero caí la mala suerte de estar en el otro lado que no me quieras yo te reconozco que eres una berraca y tienes una trayectoria y te pido excusas y en algún momento te molesté y lo hago de verdad verdad con sentimiento porque yo siempre fui muy amigo tuyo y tú fuiste la que tomaste partido para pedir herida bien senador Bernadette muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM muy amable muy gentil ok gracias